Es que fue el día del peronismo hoy, hoy realmente está bueno para analizar esto porque, para que entiendas lo que se viene, por lo menos del lado del gobierno, en esta puja que te venimos contando en distintos aspectos entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. ¿Quién es quién? ¿Dónde van? Claro, ¿dónde van los sectores del peronismo? Mirá, Carta Abierta fue muy crítica con Daniel Scioli, antes de la elección del domingo, parte del discurso de hoy tiene destinado a los intelectuales de Carta Abierta, a Horacio González, que decían que había que votar prácticamente tapándose la nariz, en todo caso, a Scioli. Están unificando esto, están tratando de decirle, muchachos, vengan para acá, ni se les ocurra ir para allá. ¿Por qué? Porque estamos confrontando dos modelos y no tiene nada que ver el nombre. En cuanto a los intendentes de Buenos Aires, que hubo muchas especulaciones, hay intendentes de Buenos Aires que no jugaron, o que algunos jugaron para atrás, por eso el enojo de Aníbal Fernández. Jugaron con el argumento de decir, mirá, no nos gusta la fórmula de Aníbal, no nos gusta la fórmula con Martín Zabatela. O nos puede llevar puestos. Nos puede llevar puestos, y además muchos intendentes que dijeron, juguemos con masa, hay 370.000 votos que votaron a Scioli y no votaron al candidato a gobernador, 370.000. Así que te diría que también este discurso está buscando esto, tratar de que los intendentes del peronismo vuelvan a jugar acá. Ojo, hay muchos intendentes que ya decidieron jugar acá. Hoy ya hubo algunos pases en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. El peronismo también tiene una dinámica muy impiadosa y juega a ganador en general. El peronismo federal, no hay dudas. Acá lo tenés como principal referente a de la Sota, ya lo escuchaste en el día de ayer, al propio Lavagna. Faltaría ver qué hace Rodríguez Sá. Pero me parece que en general, le podemos poner dos, mirá, que todo el peronismo federal va a jugar para ese lado. La cámpora parece claro después la palabra de la presidenta. Claro, le está diciendo a los muchachos de la cámpora lo mismo que le dice a Carta Abierta. Chicos, les puede gustar Scioli más o menos, pero si no ustedes no juegan acá, si no salen a militar la candidatura de Scioli, si no caminan los barrios y convencen más gente, esta elección se pierde. Claro. Y los gobernadores, bueno, los viste hoy, la imagen era contundente, los gobernadores peronistas hoy realmente unificaron. Se los llamó uno por uno, están todos bastante convencidos que la apuesta Daniel Scioli. ¡Gracias!